Hace poco te mostré el gran poder que alcanzarían algunos supernovas solo al llegar al despertar, de entre los supernovas que te mostré, dejé los mejores para el final, se puede decir que son los monstruosos dentro de los supernovas, los que mayor importancia y poder alcanzarán, además de que tienen una de las frutas más poderosas de One Piece, estos 3 supernovas han mostrado una voluntad digna de merecer el puesto más alto entre los piratas, como te mencione en el video anterior, estos supernovas no estarán en orden, ya que comparar el poder de sus frutas despertadas, es como teorizar que Junko sería el más fuerte, cada uno será devastador a su manera, la opinión será diferente sobre el nivel que tendrán el despertar de sus frutas, lo interesante de esto es que los supernovas que quedan son del tipo paramecia, abro el tema con uno de los piratas más misteriosos, Basil Hawkins, conocido como el mago, posee una de las habilidades más raras y extrañas de todas, se basa en probabilidades y predicciones para pelear, además de ser usuario de la magia, aquí entra una enorme duda, la magia y las predicciones son gracias a su fruta, o su fruta del diablo potencia su habilidad mágica, si esto es así, sería algo parecido a la fruta Opeope de Lau, que es hecha específicamente para un médico, si le prestamos atención, la fruta de Hawkins no sería solamente la paramecia de la paja, se puede ver que afecta directamente a su cuerpo, pero si solamente fuese la fruta de la paja, no tendría sentido lo de la habilidad de pasar daño a otros, esta es una clara habilidad de los muñecos vudú, y por lo que vemos, funciona gracias a la habilidad de la fruta del diablo, lo que nos dice que esa magia proviene de la fruta, si lo analizan uno de los supernovas que tenía la tercera recompensa más alta de todos, no puede tener solo la fruta de la paja, además de que Hawkins fue el único que enfrentó directamente a Kizaru, no le pudo hacer nada claro, pero nos dejó ver su enorme voluntad, a diferencia de Kid, que se ganó la primera recompensa más alta por asesinar a todos con los que se cruzaba, Hawkins no asesina por placer, incluso no deja que sus subordinados ataquen a la gente a menos que sea su destino, lo que nos dice que su recompensa es tan alta únicamente por su poder, si existe la fruta de robar almas y la fruta de sala de cirugía, no suena tan descabellado que Hawkins posea la fruta del vudú o de la magia negra, podemos ver después del timeskip que no solo puede hacerse un muñeco gigante, sino que está por mostrarnos nuevas transformaciones de esta fruta, no tengo ni idea de cómo sería el despertar de la fruta del vudú o de la magia, pero al parecer estaría en la escala de los supernovas más fuertes, pasemos con Lao, si existe una fruta toda poderosa sería claramente la Opeope, hasta ahora no se ha mostrado un límite de lo que pueda ser dentro del room, aquí se nota una enorme diferencia entre antes del timeskip a la llegada del nuevo mundo, en su enfrentamiento con los pacifistas, el tamaño de room era muy pequeño, además de que al parecer no dominaba el haki, ya que no pudo partirlos en dos, pero si mostró varias de las técnicas que ahora mismo conocemos, aumentó de una manera gigantesca su room, además de dominar el haki a un nivel excepcional, superando al de vergo, pero sin duda lo que más ha fortalecido es la habilidad de su fruta, es capaz de levantar objetos colosales sin nada de esfuerzo, cortar montañas y manejarlas a su antojo, la Opeope puede hacer super fuerte a Lao, igualando las hazañas de poder más grandes vistas en One Piece, solo con mover un dedo, cuando imaginamos el despertar, es más o menos lo que Lao ya puede hacer ahora mismo con su fruta, entonces que más podría hacer el despertar de la Opeope? Algunos teorizan que el despertar es la habilidad de manipular tanto su espacio de manera que pueda dar la vida eterna, pero esto lo veo poco probable, ya que si esto fuera así, esta fruta ya estuviera despertada desde ahora mismo, Doflamingo le pedía hacer la operación y esa fruta es tan codiciada porque da la inmortalidad, es cierto que Lao ha logrado un enorme control después del time skip, pero no creo que ya domine el despertar, si fuese así, no solo podría hacer inmortal a alguien, sino que también podría deshacer el cuerpo del rival, como podemos ver, Lao iba con la intención de sacrificar su vida enfrentando a Doflamingo, si al despertar la Opeope, el poder incrementa tanto que toma la vida del usuario, no habría dudado en hacerlo para asesinarlo, pero esto no pasó, si usó todo su poder para enfrentarlo, pero si la Opeope llegara a su despertar, podría haber destrozado a Doflamingo de muchas maneras, si en su estado normal destrozó sus órganos, imaginen lo que habría hecho en su estado despertar, lo interesante es que Lao nos marcó un antes y un después en el poder de los supernovas, como los dejó ver, el poder de su fruta incrementó de una manera increíble, por lo tanto Hawkins y Kid han avanzado tanto con su poder, que las habilidades que han mostrado antes, no serán para nada comparadas con lo que han desarrollado, Lao se está posicionando como el segundo o tercer supernova más fuerte, por lo que si la era pirata continúa, sería uno de los Junkos de la nueva era, si en dos años aumentó tanto su poder, imaginen lo que seguirá aumentando, al final tenemos el supernova con la recompensa más alta antes del timeskip, Kid es un pirata asesino, pero no solo eso, mostró estar a un nivel diferente al de los demás supernovas en ese momento, fue el único que pudo frenar los rayos de los pacifistas, además de causarles grandes daños el solo, los supernovas más fuertes, curiosamente son los que no han revelado su fruta, poco a poco nos han ido revelando, como la Ope Ope y la fruta de Capone, pero están dejando a los más importantes para el final, ser el supernova que más cerca está de rivalizar con Luffy, no puede ser un usuario solamente de la fruta del imán, o ser un hombre campo magnético, de hecho al igual que la fruta de X-Drake, se ha revelado sin ser oficial la verdadera habilidad, al parecer la fruta que tiene en su poder, es la fruta del electroimán, como nos dejaron ver, la fuerza magnética de Kid es potenciada mediante electricidad, esto aumenta o disminuye la fuerza de atracción entre los objetos, haciendo que se atraigan lentamente hacia su cuerpo, pero puede dispararlos a una velocidad extraordinaria, un electroimán puede ser mucho más fuerte que un imán común, además de que un imán normal está limitado a una fuerza de atracción, a diferencia del electroimán, que entre más fuerte sea la descarga eléctrica que genera, más potencia de disparo y atracción puede tener, es prácticamente lo que mostró en su pelea contra el pacifista, además de esto la fuerza sobrehumana de Kid le permite cargar fácilmente estos metales cuando los convierte en su armadura, como podemos ver su fruta sería la paramecia del electroimán y sería la más probable de saber cómo sería su despertar, ya que es la más cercana a la fruta de doflamingo, como podemos ver la habilidad de Kid afecta su entorno, activa su habilidad fuera de su cuerpo, al igual que los hilos de doflamingo, por lo que su despertar sería algo que ya hemos visto, pero si esto termina por ser cierto, haría a Kid a uno de los más poderosos piratas de todo one piece, recuerdas todas las habilidades que en él podía hacer, podía hacer hervir el metal, además de moldearlos a su antojo, esas habilidades podría hacerlas Kid sin ningún problema, además de crear grandes cantidades de electricidad para hacer más grande su poder, estas dos habilidades están relacionadas, pero lo más grande diferencia es el hecho de que la fruta de Kid es una paramecia, podría convertir todo su alrededor en ondas magnéticas, potenciándolas con electricidad, para hacer más fuerte la atracción o repeler los objetos de todos los lugares, imaginen un escenario parecido a las habilidades que puede hacer doflamingo, pero de magnetismo, si Kid lograra implantar partes metálicas al cuerpo del usuario, disparadas a grandes velocidades de todas direcciones, terminaría por llenar de metal el cuerpo del rival, esto le permitiría hacer lo que le plazca con el rival, bueno no habría límites de lo que podría hacerle a un rival si llega a entrar en su rango de alcance, sin duda uno de los poderes más monstruosos e ilimitados sería la fruta del electroimán en despertar, tal parece que el aumento de sus habilidades no fue suficiente para hacer frente a Kaido, pero en su estado despertar, el electroimán podría darle buena pelea a la criatura más fuerte del mundo, las capacidades de esta fruta son casi ilimitadas, ustedes qué opinan, este poder sería suficiente para darle el puesto de un jonko si llega al despertar, su opinión es lo más importante.